Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Micala, penúltima invicta. Y toma la delantera Hacienda a cabeza a Irina. Y por fuera está dominando Nabratilova. Luego mezclándose con ellos aparece Micala que ya está en la delantera. Quinta Marjorie Guerra ha quedado cerca a tres cuerpos y medio. En el último lugar invicta a ocho largos. Faltan para la meta 700 metros peleando Micala a su lado. Hacienda a medio cuerpo por fuera. Nabratilova, cuarta Irina a tres largos. Enseguida Marjorie Guerra movida a seis cuerpos. En el último lugar invicta a un cuerpo de Marjorie Guerra. Faltan 500 metros para la meta. Viene dominando cómodamente Nabratilova. Ha sacado dos cuerpos de ventaja a Hacienda que viene por dentro. Girando la última curva. La favorita Nabratilova adelante. Tres cuerpos de ventaja. Hacienda viene en el segundo lugar. Tercera por fuera Irina. Cuarta invicta. Faltan 200 metros para la meta. Nabratilova adelante. Tres cuerpos de ventaja. Cuatro cuerpos de ventaja. Hacienda en el segundo lugar. Tercero invicta. Por fuera Irina. Faltan 50. Nabratilova. Tres cuerpos de ventaja. Primera Nabratilova. Luego pelean invicta. Y Hacienda. Cuarta Irina. Quinta Micala. Última Marjorie Guerra. Y así llegaron.